Ay, qué bonito es volar ahí, de medianoche pa' día, de medianoche pa' día, ay, qué bonito es volar ahí, mamá. Subirse y dejarse caer, en los brazos de María, en los brazos de tu tía, que hasta quisiera llorar ahí, mamá. Me agarra la bomba, me lleva a su tío, me hace una maceta y un niño, tío, de mito, me agarra la bomba, me lleva a su casa, me hace una maceta y una calabaza. Ay, dígame, dígame y cuéntenme usted, cuánta criaturita se ha chupado usted, ninguna, 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 no sé, cuando hay perecciones de chuparme usted. Ay, qué bonito es volar ahí, mamá.